Con la música legendaria empezamos esta nueva temporada de Brawl Stars, Dios mío, es epic as epic. No puedo decir la palabra, pero os tengo que traer muchas cositas. El otro día hice un short, un short que ha salido espectacular, en el que decía que me iba a gastar una gema por cada like. Amigos, llevan más de 1500 likes, así que en el vídeo de mañana toca comprar gemitas. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a conseguir, bueno, hoy vamos a conseguir muchas cositas, entre ellas esta pedazo de skin que está guapísima. Así que, dicho esto, primero voy a darle a comprar, que no quiero que veas ahí, la Targetuki de Lima Limón. ¡Pum! Y ya estaría. Y aquí efectos visuales, magia, destrucción. Y ya estamos con lo que queremos que, bueno, estamos ya en el número 16. Que eso está bien fresco, bien fabuloso. Lo más importante, tenemos una de las nuevas skins de temporada y tenemos muchos, muchos, muchos blines. Nos vamos a equipar al máximo y vamos a darle fuegote a todo lo que tenemos pendiente. Porque, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es no coger ni una Star Drop, ni una. Entonces voy a intentar no liarla porque soy un poco agonía. Si voy a decir, eh, un poquito por aquí. Buah, las, eh, las, eh, buah, es que hay que hacer muchas cosas, hay que hacer muchas cosas. Hay una skin por ahí que ahora tenemos que ir a comprar, donde vamos a utilizar nuestras primeras gemitas. Pero vamos a ponernos hasta arriba de, eh, de todos los materiales y cosas que nos dan. Bueno, por favor, eh, por favor, Whatsapp, silencio, que estamos haciendo cosas. Me va a salir Bonnie, voy a tener los créditos suficientes para conseguir a Bonnie. Porque me parece que sería idealmente, buah, mil puntos de fuerza, chavales. Que un pase de temporada al principio da un placer que no tiene ningún sentido. Y conseguimos a Bonnie, mi gente, para, bueno, seguir aumentando la cantidad de Brawlers a conseguir. Bueno, león de cabeza, es decir, ni me lo pienso. Ya tenía ganas de conseguirlo, así que, leoncito. Y fijaros, ya tenemos por aquí algunas Star Drops para abrir. Aún no termina esto. Vamos con la reacción. Buah, es que está guapísimo. Y fijaros, si nos venimos aquí, tenemos cuatro skins de Fenrir. Tenemos Fenrir, Fenrir Oscuro y Fenrir Igneo. Que, bueno, en teoría nos va a salir ahora en el pase. Pero también tenemos a Bull Vikingo. Así que, Bull Vikingo, nos perteneces. Tienes que venirte con nosotros. Así que gasto 39 gemas del reto de los 1500. Y ya consigo al primer nórdico. Lo que no entiendo, y tengo un ápice de duda, es por qué no tengo mi Fenrircito Oscuro Rojo. Me tiene que salir un poquito más para adelante en mi pregunta. A ver si yo le doy aquí. Ah, vale, mira, aquí me sale uno. Me van a salir los tres aquí seguiditos. Bueno, buah, lo de Poder Divino está... Lo de Poder Divino está increíble. ¿Qué más cosas? Bueno, como sabéis, han metido ya el nuevo modo... Bueno, el nuevo modo, el competitivo. Y muy, muy importante, por supuesto. Otro 800 misiones para que juegues y te lo pases chachistuchi con tus amigos. Entonces, primero es lo primero. Vamos a ver qué mapitas hay, porque aquí hay skins y cosas por probar. Voy a buscar a Buzz y a Vaz. ¡Ja, ja! Nunca pensé que haría este chiste. Pido disculpas oficialmente. Hola, Bonnie, bienvenida al equipo. Aquí está Vaz o Buzz, como queráis llamarlo. Y bueno, no me dejan equiparme todavía, porque yo he comprado un Brawl Pass, pero te quedas sin skin. Porque lo tienes que completar. ¿Te has enterado? Pues eso. ¡Hala! Así de fácil. Voy a tener que buscar a Bull. Bull, 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 ¿dónde estás? Aquí. El tiburón bebé, no. Que salta el copyright. Aquí está Bull vikinguito. Está... Hostia, la escopeta es un maldito hacha. What the... Flipanding in the nanding. Flipanding in the nanding. Bien. Importante. Número dos. Sé que Spike es de mis favoritos. Eso es una realidad. Me encantaría ponerme... De verdad, mi sueño es ponerme este icono. Te lo digo ya, si estás por aquí. Si lo encuentro, claro. Si lo encuentro, claro. Si lo... No lo voy a encontrar, tío. Que el otro día estuve mirándolos como media hora diciéndolo. ¡Wow! Es increíble. Bueno, pues nada. Pues no lo vamos a tener. Un looky para todos. Un último chequeado. Un último chequeado. Aquí, aquí, aquí. ¡Buah! El de las maestrías de Sprout me hace ser muy feliz. Me lo hace, me lo hace ser muy feliz. Bien, 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 bien. Vamos a echar algunas partiditas porque tenemos misiones de jugar, ganar batallas, infligir daño, atrapajemas o supervivencia. En dúo, muy importancia. Y yo la tengo en... Eh... Solo. Entonces, es una auténtica locura meterte a jugar. De verdad, meterte a jugar ahora mismo en supervivencia. ¡Mira qué fondo de pantalla! ¡Buah! Increíble. Tenemos que demostrar que somos los vikingos número uno porque quiero mi start drop vikinga. Así que, bueno, de momento, este señor... Este señor le va el riesgo que ha decidido huir. Sabe lo que... Sabe lo que le toca. Sabe que enfrentarse a nosotros era un peligro. Aquí somos todos... Mira, you are my friend. Gran canción de Naruto. Tengo que decir. Vale, aquí se vienen problemas. ¡Oh my god! Bueno, algún tironcillo. Se nota que está la gente aquí comprándose su pase de batalla. Se lo está comprando, se lo está pasando. Va, tranquilidad. ¿Tú quieres ser mi amigo? Yo no quiero ser tu amigo. Tú me quieres destruir, amigo mío. Tú me quieres destruir. ¿Yo me voy a curar? No tengo prisa, no tengo prisa. Voy a por ti, voy a por ti, mi amigo. Voy a por ti. ¡Ueh! No me ha salido muy bien el plan. No te voy a engañar. No me ha salido muy bien. Pero no pasa nada. Nosotros seguimos. Este tío quiere venir a por mí. Veo cuál es su... Cuál es su planteamiento. Vale, con tranquilidad. Con tranquilidad. No llega, no llega. En cualquier momento... Por aquí, por aquí. ¡Ahora! ¡Ahora! Hijo de la grandísima, tío. A ver, esto es una batalla de dos cazurros. Bien cazurreados. Te esquivo. Te esquivo. Me curo. ¡Me curo! ¡Te golpeo! ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El tío se ha dado cuenta. ¡Oh! Le estoy lanzando chitas. Quedamos tres. Quedamos tres. ¡You are my friend! ¡Oh! ¡Honey y yo! ¡Hostia! Que tiene nueve. La madre que me parió. Te destruyo. Te destruyo la vida. ¡Te destruyo! Vale. Al menos hemos sobrevivido. No podemos contra un mico. No podemos. ¡Oh sí! La diferencia... Es decir, él tiene que saltar. Eso es una realidad. ¡Él tiene que saltar! ¡No! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡No! Bueno, y ya estaría, y ya estaría, y ya estaría, y ya estaría, y ya estaría. Bueno, se ha intentado. Se ha intentado, pero primera stardrop nórdica conseguidísima que nos darán, bueno, pues, poquita cosa. Hay que ganar tres batallas, tío. Esto es una locura. Pero se abre la stardrop. Se abre la... Vamos a ver. Vamos a ver, mi amigo. Vamos a ver, mi amigo. Yo quiero aquí desbloquear muchas cositas. Y no me lo estás permitiendo. Entonces, yo no quisiera tener que ponerme a consumir. Que a propósito, quiero mirar una cosa. Si yo me vengo aquí, yo me las puedo comprar. No me deja comprármela. Hostia, este icono es God, eh. Es que lo de nórdico... Que os tengo que enseñar. La anterior, la de arena del tiempo, la tengo casi al completo. Me podéis decir en los comentarios si estoy muy enfermoly, holy moly. Porque me da la sensación de que un poco... Vale. Mi estrategia de jugar con nórdicos. Únicamente, el día de hoy, para conseguirme la misión, no es muy buena idea. La verdad, no es muy buena idea. Pero hay que intentarlo. Ni hablaros del competitivo. Os estoy preparando un vídeo para este fin de semana que vais a flipar, tío. A mí me ha encantado grabarlo. Yo creo que no os imagináis porque me ha costado días grabarlo. Creo que es un vídeo bastante, bastante original. Mira la piperciña. Tío, tengo que decir que es lo que lanza. Como achitas pequeñas, ¿no? Eso está bastante... Hostia, se llama abocado. Abocado. Uy, tranquilidad. Tranquilidad. Uy, uy. Pum, pum. Vale, tranquilidad. Es decir, bull tiene... Joder, la piper que se llama Kevin. Madre. Vale, vale. La piper viene bien agresivita. Bien agresivita. Vale. Con tranquilidad, con tranquilidad. Me curo. Me curo. Me curo. ¡No! ¡Oh! ¡Wow! Controladísimo. Aquí esquivo, 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 esquivo. ¡Ah, ese no lo esquivé! Vamos a ver. Jantito, Jantito. Me estás poniendo... Me estás poniendo muy nervioso. ¡No, no, no! ¡No! ¡Jantito! Tío, yo no sé parar. ¿Hemos ganado? Es mi pregunta. A ver. Me estoy poniendo un poquito así con el pecho calentito. Y no es el plan. La verdad, no es el plan. Y quiero a esa Vivitor. ¿Cuándo sale? ¿Alguien me lo puede explicar en los comentarios? Porque no creo que salga por días, ¿no? Eso no... No me pondría muy contento una skin por días. Siendo muy sincero. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Cogemos una de aquí. Cogemos otra de aquí. Nos movemos para allá. Voy a intentar dominar la zona del centro. Esto... ¡Uy! Esta amiga ha dicho... ¡Hostia! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, eh! ¡Viene! ¡Viene! ¡Hostia! ¡Viene con todas! ¡Viene con todas! ¡Viene con todas! ¡Viene con... Ah, bueno. Hemos quedado cuartos. Pero... ¡What the fuck! Es decir... ¿Me explicas qué ha sido eso? Y encima no nos contará como Victoria. Ah, me creía. No sé qué ha pasado ahí, la verdad. Y esta vez no es el internet. Esta vez no soy yo. Lo prometo, ¿eh? He ido a la central y la... ¿Aquí? Mira. ¿Lo habéis escuchado? Eso es una torre de internet de Wi-Fi. Que he construido yo mismo. Con mi sudor y sangre y lágrimas. Vale. Contra Chuck. No tengo muchas ganas de enfrentarme. No te voy a engañar. ¡Hostia! No veas cómo viene la pa mesa, tú. Ha venido fuerte. Ha venido poderosa. Pero mejor va a venir. La paliza de Rosa. ¡Olé! Es que soy un poeta, la verdad. Soy todo un poeta. Bueno. Van a sobrevivir. Yo me lo llevo. Fíjate lo que te digo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Yépale! ¡Hostia! Madre mía. Cómo esquivo. Cómo esquivo. Cómo esquivo. Y ahora sí, que sí. Le damos, que los damos. Venga, última partidita. Por favor, dame una victoria. Para yo irme con mis tres victorias. Desbloquear mi primer recompensa real de pase de... Madre mía. Tres... Hay misión con Piper. O qué pasa aquí. Primero. Confirmamos que no haya nadie... Sí que lo hay. Sí que lo hay. ¡Buah! 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 ¡Pum! Me la he llevado cruelmente. No te voy a engañar. He sido despiadado. Lo he sido. Pero en la vida... Hay que ser cruel y despiadado en supervivencia. Solo sobrevivir en los más fuertes. Es un modo odioso. Es un modo odioso. Y yo cumplo las misiones del pase de batalla... Día sí y día tan bien. Y tú... ¡Pum! ¡Pum! No puedes conmigo. ¿Tú quieres conmigo? ¡Ay... Hostia! Me ha golpeado. Me ha golpeado. Eso es. Yo me cubro con la caja. Yo me cubro con la caja. ¡Pum! Me la llevo y me voy. Mi planeta me necesita. Este señor que... ¡Madre! ¿Qué quieren venir los dos a por mí? ¡Fuah! Vale, vale, vale. ¿Pero qué ha pasado ahí? Tío, ¿cómo he... Explotado si me quedaba 4.000 de vida? ¿Cómo ha sido eso? Tío, por favor. Que está haciendo el... Bull. Qué malo es Bull. Y encima en supervivencia. Y yo por qué digo que voy a jugar con nórdico. Y por qué no tengo a Buzz. O a Buzz. ¿Cómo se dice? ¿Buzz o Buzz? Por favor. Bueno, me ponen... Bueno, me han puesto contra bots, ¿no? Porque han dicho... Mira, Samuel. Eres lo suficientemente malo como para no poder ganar contra unos bots. Así que te vamos a poner ahí. Pero tío, no entiendo por qué te ponen contra bots en cuanto no pierdes... Ganas 2. A ver, es un poco pasarse. Yo creo que a Buzz lo tenemos bastante subidito de copas para... Como para que ocurran estas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Al menos no tengo ni qué pensar. Digo... No sé ni cómo lo he esquivado. Pum, pum. Perfecto. Al menos voy a hacer bastante daño para la misión. Pero estoy ahora mismo en modo odio de la vida. Venga, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Y este pelo me está poniendo muy nervioso que no se peina. Mira, mira. Es el pelo rebelde. Bueno, yo diría que la misión está más que cumplimentada. ¿Verdad, Bull? Mira, 480 copas, tío. No me digas que no. 480 copas. ¿Cuántas me han faltado para la Stardrop? Una partida para la Stardrop e infligir... Ah, mira. Sí que había ganar batallas con Piper. La gente... La gente... Y mira, y con Buzz. Pero bueno, Buzz para este modo sí es bueno, ¿no? ¿Y Cordelius? Soy yo. Me he fumado un tremendo hand... Cordelius. Bueno, hemos cumplido esa misión. Y ya no me vais a permitir, antes de acabar el vídeo, y abrir nuestra Stardrop, que vaya con nuestro amigo Cordelius a hablar con algunos de nuestros amigos en modo supervivencia, que sabéis que Cordelius es uno de los personajes que estoy intentando minear. Déjame, si has llegado hasta aquí en los comentarios, un Samuel, un 24 horas jugando a Cordelius. es real. Vale. Sé que... ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, vale, vale. La verdad, no me lo... Yo estaba pendiente del señor ese que se llama Lug. La verdad, no me lo he visto ver ir, pero perfecto. Yo me llevo esto por aquí. Lug, sé que estás ahí, Broski, Troski. Sé que estás aquí. No estás aquí. Lo bueno es que este tío... ¡Uy, uy, 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 uy! Esa Vivi... Quedamos cuatro ya. Con este personaje, con menos rango, me siento bastante más seguro. ¿Vale? Te pillé, te pillé. No me digas que no. Te pillé... Buah, y es que lo de que Cordelius te pueda dejar sin ataque básico un segundito de nada que el segundo ese que tú estás maxeando el botón de... de atacar es... Es God. Es God. Vale, lo que no sé... ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Mierda. Vale, él no sabe dónde estoy. Él no sabe dónde estoy. ¡Sí lo sabe! ¡Sí lo sabe! ¡Oh! ¡No! Se ha quedado 440. Odio a este personaje. Lo odio con mi vida. Pero... Segundo puesto. Todo el mundo calladito. ¿Y sabéis lo que se viene? ¿Sabéis lo que se viene? Se vienen dos cositas. Se vienen dos cositas. Primero, Stardrop. Súper especial. Como tú. Bebé. Bien, súper especial que no ha salido absolutamente nada. Pero, si nos dan la suficiente experiencia... No te creo que nos hemos quedado a absolutamente nada de la nueva reacción diciendo... Please... Please. Thank you very much. Así que, nada. Lo dejamos ahora sí que sí por aquí. Chicuelos, chicuelas, amigos, amigas, holy moly's, trollies. Espero que os haya gustado. Empieza la nueva temporada. La cogemos con mucha fuerza. Y recordaros que mañana nos tenemos que gastar 1500 gemas en personajes. ¡Oh my God! No sé en qué los voy a gastar, la verdad. No tengo ni idea. ¡Madre mía! Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.